Yo soy un mago profesional y ahorita les voy a dar una demostración de lo que soy capaz de hacer Para el siguiente truco necesito una mujer, usted señorita, agarra esta cuerda Esta cuerda tenemos que jalarla juntos a la cuenta de tres Uno, dos, tres, ya Dicen que si hago un círculo de vejigas y le pongo la secadora va a girar bien Dicen que si a una cápsula le sacamos lo de adentro y le ponemos un balero de hierro va a pasar lo siguiente Si combinamos corrector con fuego pasa lo siguiente ¿No le vas a echar chile? No, eso mucho pica Ay la niña le tiene miedo al chile Que yo le tengo miedo al chile Vamos a ver si esto me hace tenerle miedo al chile Daqui Cheto Flamingo para que me arda cuando vaya al baño Chile Chile Valentina Y para casi terminar jalapeño Habanero Más chile Así o más chile Hermanito encontré este spray jugamos X0 en la pared No si mi mamá se da cuenta no va a castigar No ella no se va a dar cuenta No hermano es que se va a dar cuenta Ahorita voy a hacer el numeral y empezamos a jugar Voy yo primero y llevo la X Te toca ¿Vas a jugar o no? Está bien Es que no sé No quiero Dale hermano Pintalo Pintalo hermano Ya viste que a mi no me paso nada Mi mamá no se va a dar cuenta ¿Quién no se va a dar cuenta? Mi mamá Y apúrense si no quieren que lo vuelva a castigar Si mami Mamá y por qué me castigaste a mi si yo no había pintado nada Por colaborar con tu hermano Bueno me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla Y esta chancla que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de 3, 2, 1 ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla Y mi otra chancla Ah aquí está Eso es imposible Ey hagamos la pala gaseosa Yo tengo un dólar No hombre yo no ando nada ni un centavo Ey miren lo que encontré Soy un genio de los deseos Y le voy a cumplir un deseo a cada uno Yo deseo tener 10 mil dólares Gracias Yo quiero 10 mil más que él Gracias, gracias Yo solo quiero tener un dólar más que ellos No se diga más Desgraciado Amor cuando éramos jóvenes me agarrabas la mano Y hoy que estamos viejitos ya no Amor cuando éramos jóvenes me besabas la mejilla Ahora ya no Amor cuando éramos jóvenes me mordías el cuello Amor ¿Pero a dónde vas? A traer los dientes Ya me acordé que cuando éramos jóvenes tenía dientes Ahora ya no Ay me duele la cabeza Me puedes ir a comprar una pastilla hijo Ay ¿Por qué no va él? Siempre me manda a mí Hijo vamos a trabajar juntos Yo no quiero ir a trabajar papá Hola ¿Aló? Lamento informarle que su papá tuvo un accidente Papá 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 ¿Por qué? Por papá No te vayas Inferta Papá Por favor Siempre valora a tus padres porque no sabes lo que puede pasar mañana Cuando a tu novia le gusta el picante A mi novia le gusta mucho el picante y a mí no me gusta para nada Pero es amor Ay no como pica esta cosa Esto ni pica verdad amor No mi amor Amor te pasa algo No pasa nada ¿Y por qué estás llorando? Amor lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo por eso estoy llorando Amor seguro que no te pasa nada No mi amor Seguro que estás bien No pasa nada A mí me encanta el chile Uy que picante está esto Bueno vamos a pasar lista ¿Usted cómo se llama? Larín mi sargento Muy bien ¿Y usted? Alfredo mi sargento Perfecto ¿Y usted? Aquí no Vaya ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? Que aquí no Vamos a otro lugar pues Vaya ya estamos en otro lugar ¿Cómo te llamas? Que aquí no Ay vámonos a otro lugar pues Está bien Vaya ahora sí ¿Cómo te llamas? Que aquí no ¿Y cuándo me lo vas a decir? Ya fuimos a tres lugares y siempre me decís aquí no, aquí no, aquí no Y nos toca irnos para otro lugar Ya decime cómo te llamas Que así es mi nombre Aquí no Me llamo aquí no Buenas me da un café Claro con mucho gusto Bueno como este no me está viendo le voy a robar un pan Ve y este ladrón robándose el pan de la cafetería Aquí está su café amigo Muchas gracias Ey amigo le voy a hacer magia A ver voy a agarrar un pan de los que tiene acá Me lo voy a echar a la bolsa Y por arte de magia va a aparecer en el bolsillo del otro cliente No eso es imposible Bien es más se lo voy a sacar del bolsillo a él Mire aquí está Wow nunca había visto algo igual Bueno me tengo que ir Feliz tarde Que le vaya muy bien amigo Este si es metido Ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón Ay mi pendejo Ay mi pendejo Niños hoy es la feria de ciencia Quiero que me muestren sus experimentos Para mi experimento necesitamos vinagre blanco Y después de eso le ponemos un huevo Luego dejamos el huevo en vinagre por 24 horas Y después de las 24 horas el huevo se va a hacer así Y va a rebotar Nunca había visto un huevo tan aguado Recuerde que tiene que ser de este vinagre maestra Maestra para mi experimento ponemos 8 cucharadas de azúcar Y le ponemos 2 de bicarbonato Lo revolvemos a un poco de arena Le echamos bastante alcohol 90 En la arena mojada ponemos nuestra mezcla Le ponemos fuego Y después de 20 minutos se va a hacer esta cosa negra Entre más cerca la tengamos así del huevo Más grande se va a hacer ¡Interesante! Maestra para mi experimento ponemos agua Y le echamos un poquito de colorante Luego ponemos una candela en el centro Le ponemos fuego Luego a un vaso en el fondo le ponemos alcohol gel Y tapamos la candela Y luego pasa eso Amor ¿Dónde estás? En la casa ¿Por qué? A ver encendé la licuadora ¿Escuchaste? Perdón amor es que pensé que no estabas en la casa Amor ¿Dónde estás? Aquí en la casa estoy A ver encendé la licuadora para ver si es cierto Vaya escuchaste Perdón mi amor no vuelve a pasar Al siguiente día Larín sale temprano del trabajo Y se encuentra su hijo solo Hijo ¿Dónde está tu mamá? No sé papá Hace como 5 minutos salió Y yo creo que se va a tardar Porque se volvió a llevar la licuadora Amor el día que yo me muera quiero que me entierres con todo mi dinero ¿Me lo prometes? Te lo prometo amor 10 años después Bueno procedemos a taparlo Momento falta algo No creo que haya sido tan bruta de cumplir la promesa Claro yo no podía romper la promesa a su última voluntad O sea que pusiste todo el dinero ahí Claro que sí Conté todo el dinero y lo deposité a mi cuenta Le giré un cheque a su nombre con el monto exacto Si él lo puede cambiar allá que se lo gaste Si no yo me lo sigo gastando aquí Arriba las manos este es un asalto Que no escucharon que esto es un asalto Tres cariñosas estaban haciendo cola para entrar al médico Para hacerse exámenes de rutina debido a su profesión Cuando de repente llega un viejito sin dientes y le pregunta a una cariñosa Disculpe ¿Y por qué están haciendo cola? Y ella de mala gana le responde Ah es que están regalando chicles Ah pues me quedo El siguiente Mucho mucho más tarde Pasa el siguiente Usted señor y a su edad Si es que como yo no tengo dientes yo solo los chupo Vaya niños para mañana quiero que me traigan tres nombres de frutas cada uno Ah por cierto Larín antes de que se vaya entreguele este sobre a su hermana ¿Y esto qué es? Voy a ver qué dice antes de entregárselo a mi hermana Te veo en esquina a las tres Hermana te mandó esto el profesor Ya me voy mamá Que te vaya bien hija Voy a seguir a mi hermana a ver qué es lo que hace con el profe Pensé que no ibas a venir mi amor Bien como que no El maestro Y con mi hermana Al día siguiente Bueno niños cada uno dígame los tres nombres de fruta que les pedí ayer de tarea Comienzo con usted Larín Si lo vuelvo a ver tocándole los melones a mi hermana le voy a pegar una patada en su banana Y lo voy a dejar comiendo fresas todo el fin de semana Definitivamente usted tiene diez Larín Bueno me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla Y esta chancla que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto Vamos a la cuenta de tres, dos, uno ya Me rindo Es imposible levantar esa chancla Y mi otra chancla Ah aquí está Eso es imposible Mi amor te traje un regalo Gracias mi amor Y esto qué es amor Ese es un perrito que yo hice para tu colección de adornos Y una bicicletita para adornos Y a usted hijo le traje este tractorcito que yo lo hice con mucho amor Gracias papá Aló Papá ¿Y eso qué es? Ah esto es un protector hijo Pues si como me decía Extraño a Larín de antes cuando comía cosas ácidas Ah con que quieren que se les haga agua a la saliva Pelamos los limones Chamoy Valentina Tajín Sal Más limón Al limón Algo ácido querían Algo ácido van a tener El pan El pan Pan por favor Pan por favor Pan por favor Quiero pan 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 Quiero pan Quiero pan ¿Y qué pasó amigo? Véndame un dólar de pan amigo Fíjese que ya no tengo Se me acabó Hijo de la gran Cuando tu mamá te hacía comer verduras Larín comete las verduras ¿Qué te comás las verduras? Te estoy diciendo Mamá a mí no me gustan las verduras Vos no sabes Larín cuántos niños desean un plato de comida Comete los jejotes No me gustan los jejotes mamá No te los vas a comer No puedo No me gustan ¿De verdad no te las vas a comer Larín? Comete la papa zancuchada No me gusta la papa zancuchada mamá No te vas a comer la papa cocida Larín Sí, 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 sí Ahorita, ahorita ¿Y usted qué está haciendo aquí? No, nada ¿Papeles? Los dejen a casa oficial Ah, pues me lo voy a llevar detenido por cuatro días No, usted no me puede llevar preso ¿Y por qué no? Es que mi mamá tiene 80 años Y si ella se da cuenta que usted me lleva preso se muere ¿Y entonces qué hacemos? Lo que podemos hacer es que vamos a mi casa Yo le pido permiso a mi mamá para salir cuatro días con mi amigo Y así usted me lleva preso cuatro días Va, está bien, vamos Vaya señora gente, esta es mi casa Yo dentro le pido permiso a mi mamá y ya salgo Sí, pero no te vayas a tardar Este ya se tardó demasiado Ey, ¿por qué te tardas demasiado? ¿Acaso me ves la cara de imbécil para estarte esperando acá? No señora gente Usted váyase porque mi mamá no me dio permiso Ay, mi pendejo Niños, para mañana quiero que me traigan una maqueta de la escuela Al día siguiente Hoy me voy a sacar un 10 en esta materia Ay, me caí Ay, no, mi maqueta No, mi maqueta se arruinó Todo me sale mal Mucho, mucho más tarde Vaya, voy a pasar uno a uno revisando su maqueta Quiero ver su maqueta, Alfredo Aquí está la mía, profesora Está bonita, le voy a poner un 8 en otra Quiero ver su maqueta, Chol Que está Está bonita, tiene 10 Y su maqueta, Larín, que no sabía que había tarea Maestra, se lo puedo explicar Yo traía mi maqueta en la bicicleta Me caí, lo aplasté y por eso vengo todo sucio No, esas son mentiras de siempre Tiene cero Y le voy a amar a su mamá Mucho, mucho más tarde Larín, me llamó tu profesor y me dijo que no entregaste la maqueta de tarea Mamá, te lo puedo explicar No necesito explicaciones Tu único deber es estudiar Ey, Larín, ahí sacas la llave No la vayas a dejar adentro Dejé las llaves adentro Ay, es que si sos imbécil, Larín Yo todavía te dije que sacaras la llave Es que se me olvidó tantas cosas que hay que hacer Ahorita mismo le voy a llamar a un cerrajero No, 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 no le llamés Que no sabes inglés, pues Eh, no, ¿por qué? Es que dicen que el inglés abre muchas puertas Aló, 911 Venga a traer un imbécil acá al manicom Me voy a tirar No, papá, no lo hagas No me importa, yo ya tomé la decisión No, papá, no lo hagas Mamá, mi papá se quiere tirar de ahí arriba Ay, Larín, dile a tu papá que le puse dos cuernos, no dos alas Gente, mi perrita tiene un fetiche con el caballito que le regalé Que le da amor en el sillón, en la sala e incluso hasta duerme con él Y hemos llegado a la conclusión que ella se siente sola Así que gente, hemos decidido conseguirle una hermanita para que ya no se sienta sola Les presentamos a Sally, la nueva integrante de la familia Cuando tu mamá busca pretextos para regañarte Ya arreglaste tu... Uy, Larín arregló la cama, hoy no lo puedo regañar Ah, ya sé, los zapatos, eso nunca los arregla Los zapatos, eso sí no... Pingo lo arregló Eso es imposible, ¿y ahora por qué lo regaño? Ah, ya sé, cómo no se me ocurrió antes Larín, ¿y esta caca qué es? Mamá, pero si esa c... a vos la acabas de c... Estás diciendo que yo he c... en mi mano No, hombre, esto es tuyo, yo no como carne de res Ya hice mi café, voy a ir a traer un pan Estos ratones todos los días me están comiendo los panes Ya estoy harta Al día siguiente Hoy sí no creo que los ratones se hayan comido mi pan Otra vez me volvieron a comer mi pan Pero esta es la gota que rebalsó el vaso He comprado esto que es matarrata para deshacerme de ellas Lo que voy a hacer es lo siguiente Le voy a echar matarrata a este pan y después lo voy a poner ahí Así de esa manera mañana que me levante ya no va a haber ningún ratón en esta casa Al día siguiente Bueno, ya es el siguiente día Vamos a ver si se murieron esas ratas ¡Mi hijo! Doctor, ¿sí? Últimamente he estado tomando esto porque me siento bien mareado Y siempre me está ardiendo la mano En primer lugar, yo no soy doctor Soy un cocinero Y usted no está mareado, está borracho Y en tercer lugar, ¿cómo no le va a arder la mano si la tiene en el comercio? ¿Qué es lo mal de las tortillas? Amor, invité a mi patrón a almorzar con nosotros ¿Cómo se te ocurre invitar a tu jefe a almorzar? Si nosotros no tenemos dinero y solo comiendo frijoles y frijoles pasamos Vamos a quedar mal ante él Tranquila amor, vamos a hacer lo siguiente Cuando venga mi patrón yo te voy a preguntar que qué hay de comer Y tú me vas a decir que hay lo que a mí me encanta Que es la langosta y que también hay frijoles Y cuando yo me siento con mi patrón a hablar y todo Haces un estruendo en la cocina, botas cacerolas y todo Yo te voy a preguntar, amor, ¿qué pasó? Y tú me decís, amor, se me cayó la langosta Y nos servís los frijolitos a los dos Me parece Permiso Pase adelante patrón Le presento, ella es mi esposa Hola, hola Mucho gusto Amor, ¿y qué tenemos para comer? Amor, tengo lo que a ti te gusta Langosta Y también tengo frijoles de ayer Y como la ocasión no amerita Voy a preparar langosta Sí, sí, amor, langosta está bien Amor, ¿qué se te cayó? Se te cayó la langosta No, amor, se caen unos frijoles Ya me voy, hijo Y cuidadito con no estar haciendo desórdenes Ya se fue mi mamá Voy a ver si encuentro helado Sorbete Pensé que era sorbete y son frijoles Ah, las galletas Galletas Siempre mete los hilos en la caja de las galletas Ah, gaseosa Es vinagre Hijo, que no estás viendo que eso es vinagre Perdón, mamá Anda, limpiate esa camisa con aquel trapo que la llenaste de vómito Que no ves que agarraste el trapo con lejilla Ay, no Nada funciona bien en esta casa Como que si no vivieran en esta casa que no se fijan donde están las cosas No Ahora les voy a enseñar a hacer paletas de chocolate casera Vamos a utilizar crema de leche Chocolate Herschel Leche condensada Vasos Y palitos Deshacemos el chocolate Echamos el chocolate en el vaso Luego nos metemos a la refri hasta que se endure el chocolate Lo batimos Lo echamos a nuestros vasos Y lo volvemos a meter al congelador Luego que están duros le echamos chocolate para sellarlo Luego de que ya se congeló el chocolate de arriba Las despegamos Bueno gente, de esta manera les tiene que quedar Están bien congeladas porque las metí arriba Así que ahorita las voy a probar Riquísimas Amor, estoy embarazada ¿Y cómo le vamos a decir a tu mamá? Porque ella es bien enojada No lo sé, pero hay que decirle Suegra Tenemos algo que confesarle Mamá, estoy embarazada Yo todavía te dije, Judy, que te cuidaras No puedes ni lavar trastes Ni lavarte las nalgas Y tu muchachito ni siquiera trabajo tiene Así que yo no sé cómo le van a hacer Yo todavía les advertí Nueve meses después Ay no, es que yo sabía que era varón Por eso mirate, le he comprado estas camisitas Y compré estos zapatitos Ay no, es que me da ternura Yo como instinto de madre sabía que era varón Es el bebé más hermoso del mundo Yo voy a ser la mejor abuela con él Ay no, cuánta ropa Después de que no quería Ya ves, ni modo Si sabe que le voy a poner una multa Por venir a excesiva velocidad Aquí es un lugar para transitar a 80 No a 120 No señor oficial Yo venía a 80 Usted está calculando mal No venía a 120 No amor, sé sincero Que venías en 120 También le voy a poner una multa Por andar un foco de adelante arruinado No señor oficial Ese foco lo andaba bien Quizás se arruinó cuando yo venía No amor Ese foco lo andas arruinado desde hace 15 días Yo te dije que lo arreglaran Y ahora le voy a poner una tercera multa Por no ponerse el cinturón de seguridad No señor oficial, eso es injusto Yo me quité el cinturón cuando usted me detuvo Amor, aceptá ¿Por qué nunca te pones el cinturón? Ay amor Ya van tres multas Por tu culpa Por no quedarte con la boca callada Señora Y su marido es así siempre No, solo cuando anda borracho Ahora le voy a poner una cuarta multa Por andar borracho Dos más dos Dos más dos Cuatro ¡Perfecto! Larín Pasa el pizarrón y escriba cacerola ¿Con té o sin té, profesor? Cacerola no lleva té Bien lleva la letra T ¿Y dónde la lleva? En la tapadera Yo a veces no entiendo ¿Por qué estoy trabajando acá? ¡Hijo, la ordena tu cuarto! ¡No quiero! Esta cosa te da poder Por eso escribaste mi chancla Te mentí Eso no me da poder Yo soy un sayayín Volveré Policía Policía ¿Qué pasó? Ya me quiero ir de este manicomio ¿Pero por qué? Tiene que haber alguna razón Por la que te quieras ir Es por Larín Hace dos días Está diciendo De que es una araña Ayer estaba diciendo Que es un león Y hoy dice que es un gallo Y a mí me da miedo Que sea un gallo ¿Pero por qué le tienes miedo A un gallo Y no a un león Y a una araña? Tengo miedo Porque yo soy la gallina Ey, ¿qué están haciendo? Estamos tratando de ver De qué color son los pedos Y ya lo lograste averiguar ¿Y cómo lo vamos a adivinar Si este cada vez Que se tira un pedo Me apaga la candela? Volví Te dije que botaras La matura No las esquives Caio Por veinte Chaylon Selly Cumple mi deseo ¿Cuál es tu deseo, Molly? Deseo que mamá Broly Se vaya a otro planeta Ahora sí, mamá Nieto Te traje esto de la tienda Gracias, abuela Si abro este pan ahorita Mi hermano mayor Y mi hermana menor Me van a pedir Mejor me voy a ir a esconder Para comérmelo Al fin estoy solo Es mi oportunidad Dame Doctor Sí Tengo 70 años Y mi sueño Es poder tener un hijo Señor Pero a su edad Es muy difícil Que usted pegue hijos Doctor No me quite ese sueño Yo quiero tener un hijo Señor Entienda Entienda usted Le pago 10 mil 20 mil Lo que sea de dinero Con que usted me ayude A ver si puedo pegar un hijo Este señor no entiende Que ya está muy mayor Pero le voy a ayudar A ver qué pasa ¿Sabe qué? Tenga este frasco Vaya al baño Y tráigame una muestra De su esperma Así yo voy a ver En el laboratorio Si todavía hay algo vivo Y para decirle Si usted puede tener hijos O no Ya vengo, doctor Este viejito Ya se tardó Señor ¿Por qué se tardó Dos horas En hacer una simple Prueba de esperma Que hasta sudado viene? Doctor Intenté media hora Con la mano derecha Intenté la otra Media hora Con la mano izquierda Después Intenté media hora Con las dos manos Después Le di contra el inodoro Le di contra la pared Y no pude abrir El pinche frasco Este loco A saber qué es lo que Escucha en esa pared Al día siguiente Hoy son dos A saber qué tanto Escucharán en esa pared Mucho, mucho más tarde Este loco Aquí pasa todo el día Voy a ir a ver Qué escuchan tanto Ey, loco ¿Y qué es lo que Tanto escuchas? Este policía Sí es metido Pero aquí no se escucha nada Sí Y así son todos los días Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Papá Dejé unas materias Todas rojas, Larín ¿Qué acaso eso Te mando a la escuela? Papá Pero yo hice Mi mayor esfuerzo Castigado por haber Aplazado casi todas Las materias Yo a tu edad Sacaba muy buenas notas No entiendo Por qué tú no las puedes sacar Papá Pasé de grado Pasé todas las materias Muy bien, hijo Sacaste muy buenas notas Eres el orgullo De la familia Y por eso Te mereces un premio Sí Yo quiero que vayamos A comer juntos A mi lugar preferido Donde tú quieras, hijo Por ser muy inteligente Sí Ya vine, tía Hola, sobrinito Acaba de venir mi primito Voy a esconder las cosas No voy a hacer que me las arruine No vaya a ser que me pida Que juguemos play Mi pistola de burbuja Ya no la uso Pero no se la quiero prestar Mi dulce Hola, primito Miramos tele No, el tele mi papá Me lo vendió Por deudas que tenía ¿Me prestas la pistola De burbujas? No la tengo Se me arruinó Y mi mamá Le echó a la basura Y dulces No tenés que me regales No, yo me los comí todos ¿Y qué están haciendo Estas cosas acá? ¿Y qué está haciendo el tele acá? Clarín, que hacían los dulces La pistola Y el tele debajo De la cama Y el sillón Ah, prestarme los juguetes No quería, ¿verdad? Mamá, te lo puedo explicar Ah, no Vos prestárselo a tu primito No quería En esta vida Hay que aprender A no ser egoísta Mamá, ¿no has visto Mi cuaderno de lenguaje? Bien, hijo Lo encontré en el suelo Y lo guardé aquí Debajo del colchón Gracias, mamá ¿Y mi camisa del uniforme? Aquí la tengo también Porque usted es muy desordenado Aquí está, hijo Mamá, pero esta camisa Está toda jada Ay, hijo Ahorita la voy a planchar Voy a sacar la plancha Mamá ¿Y mis zapatos No los has visto? Aquí los tengo guardados Aquí están, ve ¿Y mi maletín? Aquí está Aquí lo tengo listo, ve Hoy solo falta, mamá Que digas que tienes La televisión ahí Obviamente Aquí lo tengo también Porque si no No hacen sus deberes Por estar viendo tele Aquí está, ve Dios santo, mamá Eso parece ropero Y no cama Ya me voy, abuela Espérame, nieto Sí, abuela Hijito, antes que te vayas Llévate estos plátanos Para el desayuno Gracias, abuela Y también llévate estos cocos Para que te haga un fresco Tu esposa Gracias, abuela Y también te compré esta maca Para que descanses Ay, abuela No se hubiera molestado Y obviamente lazo Para que la pongas Gracias, abuela Y también llévate esta mielita Que la fui a traer Una madrugada Gracias, abuela Me va a servir Para comer con pan francés También llévate esta ropita Que ya no le queda a tu primo Bueno, si no me llegan a quedar La voy a regalar ahí Con mis vecinos Y aquí van unos frijolitos Para que te los caliente tu esposa Gracias, abuela Mira, también te compré Esta pizza para que cenen Muchas gracias, abuela La amo mucho De nada, nieto Vamos, caballito Estos dos cada día que pasa Están más locos Judy Sí Hemos pasado tantos años juntos En este manicomio Que ya lo pensé muy bien Quiero pedirte que seas mi esposa Vos estás loco Y que acaso de vacaciones Estás tú aquí Pues si los dos estamos por locos Dale, 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 dale Ahí va Ahí te va No, no llores No llores Te voy a dar 20 dólares Pero no le vayas a decir a mi mami Está bien ¿Qué está pasando aquí? Nada, mamá ¿Por qué te estás tapando la cara Y tenés 20 dólares en la mano? Es que mi hermano me pegó duro Y me dio 20 dólares Para que no te dijera Ah, con que sí Pegándole al chiquitito Ahora les voy a enseñar A hacer Choco sandía Necesitamos sandía Chocolate para fruta Y palillos Partimos la sandía Le metemos el palito Lo metemos a congelar a la refri Derretimos el chocolate Luego sacamos las sandías De la refri Y las llenamos de chocolate Y así hasta terminarlas todas Bueno gente Y de esta manera Les tienen que quedar Ahorita las vamos a probar A ver qué tal están Voy a poner esto Porque siempre chorrea Vea al tigre Por 20 dólares Ey vos ese piensa Que vamos a ir a ver Su tigre por 20 dólares Ese está loco Ya vas a ver Que nadie le va a llegar Nadie quiere venir A ver al tigre Vea al tigre Por 10 dólares Ey ya viste Que cambió el rótulo Viste que te dije Que nadie le había llegado Y cómo vamos a ir A ver un tigre Por 10 dólares Ese está loco Ni porque le bajé 10 dólares Nadie quiere venir A ver el tigre Ah ya sé Lo voy a poner gratis A ver si así vienen Vea al tigre Gratis Ey vos ahora está gratis Vamos a ver Vamos Salida del local Mil dólares O suelto el tigre Que Siempre hay que ser Inteligente Un hombre de negocios Ya viene amor Amor que rápido Veniste Si amor Ya no quiero regresar Al ejército Yo te dejé a ti Cuando estabas embarazada Y me lamento mucho No haber estado el día Que nació nuestro hijo Así que amor Yo quiero ver a mi hija Amor Por qué nuestra niña Es blanca Si nosotros dos somos morenos Ay amor Lo que pasa es que A mí no me bajaba leche Entonces para amamantar A la bebé Fui donde mi amiga La que es blanquita Ella le dio leche Por un mes Y por eso Se hizo blanquita Ah no me había puesto A pensar eso Si mi amor Hijo Por qué esta bebé Blanca Si ustedes dos son morenos Yo también me asusté mamá Pero dice mi mujer Que en los primeros días No le bajaba leche materna Entonces llevó la bebé A donde su amiga La que es de piel blanquita Ella le dio leche Durante un buen tiempo Y por eso Se hizo así blanquita Ah si tiene lógica hijo Cuando vos estabas pequeño Te di leche de vaca Ahora mira Que grandes cuernos Tienes imbécil Ya me voy mamá Que te vaya bien Larín Te portas bien en la escuela Ay no Se destrabó la cadena Ay no Me llené de grasa la camisa Mi mamá va a estar bien enojada Ay Dios Ya me llené toda la camisa Y nunca la destrabé Nunca pude destrabar la cadena Y más que me ensucié Mucho mucho más tarde Voy a guardar primero la bicicleta Y voy a entrar sin que me vea mi mamá Larín ¿Por qué no me saludaste? Que acaso pintada estoy ¿O te pasa algo? No Mirame Santo Dios ¿Y qué te pasó Larín? Mamá te lo puedo explicar A ver ¿Cuáles son tus explicaciones? Lo que me pasó fue que la bicicleta Se le destrabó la cadena Y por tratarte de arreglarla Me llené todo de grasa Y no pudiste elegir otro lugar Que limpiarte la camisa ¿Eh? Yo mejor me desaparezco de esta vida Ni sé cómo le voy a sacar la suciedad a esto Este Larín Nunca hace caso Cosas que nunca pasarán Ya tendimos toda la ropa mamá Que tendieron la ropa Ese es un milagro Mamá ya limpiamos el baño ¿Cómo que lavaron el baño? Mamá ya lavamos los trastes ¿Cómo que lavaron los trastes? Mamá ya recogimos la basura Y también recogieron la basura Mamá estamos haciendo limpieza Mamá 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 Fue solo un sueño Mamá Llegó el recibo de la luz Quiero ver hijo ¿Cuánto nos salió? ¿Y mis lentes dónde están? De seguro vos los has agarrado ¿Verdad Larín? No mamá No he sido yo Ah pues si no fuiste Posa de haber sido Alfredo No he sido yo Ah pues la Judy fue la que agarró mis lentes No mamá Yo tampoco he sido Ah pues Juan nos agarró de seguro No mamá No he sido yo No me digan nada Que saber dónde han dejado mis lentes ustedes ¿Qué? Mamá Si los lentes los tenés en la cabeza Ah Ah sí Pero igual Ustedes todos me agarran donde yo lo dejo 100 dólares Como cuando de pequeño te le corrías a tu mamá Larín no botaste la basura ¿verdad? Yo mejor me corro Porque mi mamá está bien enojada No corras que te va a ir peor Larín detenete Porque si no te va a ir peor Ay Dios Por lo que más querés detenete ahí Larín No mamá Perdóname Perdóname No me vuelvo a correr Hoy por haberte corrido Te voy a dar con la chancla de hierro Vení para acá Mi mamá ya está muy mayor Hay que regalarle algo a los tres Para hacerla sentir mejor Yo le voy a regalar esta casa Para que así ella viva más cómoda Y yo le voy a regalar un carro Para que así ella se vaya de paseo Para donde quiera Y yo le voy a regalar este loro ¿Qué habla? Ya como mi mamá ya no ve Y le gusta leer la Biblia Este loro se sabe de memoria Todos los salmos Así cuando mi mamá Quiera saber un salmo Solo se lo pregunta al loro Y el loro se lo dice Mucho, mucho más tarde Hijito No te puedo aceptar esta casa Porque está muy grande Y yo ya estoy muy vieja Para hacer limpieza Alfredo Yo no te puedo aceptar este carro Porque a mí me falla la vista Y puedo tener un accidente Larín Solo tú sabes muy bien Mis gustos Porque el pollo que me trajiste Lo cociné Y quedó muy rico ¿Qué? ¿Cómo? Mamá ¿Cómo se llama eso Cuando dos personas duermen En el mismo cuarto Y una de ellas Duerme encima de la otra? Ay Yo sabía que este momento Iba a llegar algún día Pero tengo que explicárselo De la mejor manera Ay hijito No sé cómo explicarte eso Pero Va a sonar muy pésimo Pero eso se llama O tener relaciones O tener intimidad O como lo conocen popularmente Hacer el amor Mamá cochina Eso no se llama así Como estás diciendo Eso se llama camarote Malpensada Larín Dejá de estar viendo Películas de miedo Porque en la noche Vas a estar con un gran miedo Y no vas a querer dormir No mamá Déjeme ver la película Yo no soy ningún miedoso Mucho mucho más tarde ¿Y eso qué era? Ay no ¿Y eso? ¿Ves? Y todavía dijiste Que no ibas a tener miedo Larín Con ese control mágico Podrás retroceder el tiempo Cuando lo necesites ¿Qué hiciste Larín? ¿Quién fue el que me arruinó El tele de ustedes dos? ¿Con qué más fuiste? ¿Quién me botó a la mesa? ¡Ah! ¿Con qué voz? ¿Quién me golpeó con esa pelota? ¿De las que me salvé? Un día Larín estaba esperando El último bus Para Ciudad de México Cuando de repente Ve un letrero que decía Esta máquina Adivina tu personalidad Por un dólar ¿Cómo esa máquina Va a saber quién soy yo? Esto es ridículo ¿Cómo esta máquina Va a saber algo sobre mí? Pero bien La vamos a probar Su nombre es Alfredo Larín Tiene 23 años Está casado Y está esperando El bus que va para Ciudad de México ¿Y cómo lo supo esta máquina? Ahora sí Con lentes No va a saber quién soy yo Usted se llama Alfredo Larín Tiene 23 años Está casado Y está esperando El último bus Para Ciudad de México ¿Y cómo supo Que era yo de regreso? Hoy sí Hoy sí No va a saber quién soy yo Usted se llama Alfredo Larín Tiene 23 años Lleva un año De casado Y está esperando El último bus Para Ciudad de México Ni porque me puse sombrero Siempre sabe quién soy yo Hoy sí No va a saber quién soy yo Su nombre es Alfredo Larín Tiene 23 años Y por estar pasmadeando Aquí ya se le fue el bus ¡El bus! Un día El dragón de los deseos Convirtió a Judy En un perrito Y de la nada Venía un señor De 70 años caminando Y el perrito le dijo Señor, señor ¿De dónde será Que viene esa voz? Yo, yo Aquí abajo Es que un dragón Me convirtió en perrito Y para quitar esta maldición Necesito un beso De un hombre Si usted me da un beso Y me quita esta maldición Le prometo ser su mujer El resto de su vida Cocinarle Plancharle Cuidarlo Y amarlo Me parece interesante ¿Y qué pasó? ¿No me va a besar, pues? ¿Tú crees que a mis 70 años Me importa otra mujer? Yo ya estoy casado Y además Un perrito que habla Eso vale millones Lo voy a vender al pueblo ¿Quién me va a traer Un consomé a la tienda? Mi mamá me va a mandar A comprar a la tienda Me voy a hacer el dormido Para que mande a mi hermano Larín, anda a traerme Un consomé a la tienda Ah, está dormido Ah, pues te toca a vos, Alfredo Mamá, pero si él se está haciendo el dormido Que vaya a vos, te dije Toma Este siempre se hace el dormido ¿Qué pasó aquí? Yo mejor me voy para la tienda Mami, te amo Yo también te amo, hijo Te quiero, mamá Y yo te amo mucho, hijo Mamá ¿Qué? ¿Dónde está mi bolsón Que ya me voy para la escuela? Aquí está, hijo Que te va bien Y te amo mucho Gracias, mamá Hijo, mientras yo bajo ¿Dónde compraré las tortillas Para almorzar? Ay, como jode Siempre mandándome a la tienda Hijo, te dije que sacaras la basura Yo ya me quiero ir de esta casa Ay, como quisiera volver con mi mamá No, viejita Por favor, no te me vayas Daría lo que fuera Por estar cinco minutos con mi mamá Por eso siempre hay que valorar A nuestras madres Ahora les voy a enseñar a hacer Sandía de gelatina Necesitamos sandía Gelatina de fresa Ponemos a hervir el agua Partimos la sandía Después de que el agua ya hirvió Echamos la gelatina Luego lo dejamos enfriar Luego de que ya se enfrió la gelatina La echamos en los recipientes de sandía Luego lo metemos a la refri Por toda la noche Después de estar toda la noche en la refri La partimos De esta manera le va a quedar su sandía Yo ya le pegué una mordida Porque para hacer el inicio del tiktok ¿Verdad? Entonces, de esta manera le va a quedar El sabor está bueno No le eché azúcar ni nada El sabor está buenísimo Larín Sí, profe ¿Qué pasaría si yo le quito a usted una oreja? Pues quedo sordo de un lado Perfecto, Larín ¿Y qué pasaría si yo le quito la otra oreja? Pues quedaría ciego ¿Y ciego por qué? Porque ¿A dónde me voy a poner los lentes Para ver si no tengo orejas? Yo cuando como mango Chile Tajín Limón Sal Amor, aquí está la comida Gracias, amor Ay, me trae comida Yo ahorita tengo los dientes todos destemplados Ni sé cómo comenzar Porque siento muy destemplados los dientes Amor, ¿qué pasó? ¿No te gustó mi comida? Bien, bien, amor Bien, amor Ay, me duelen los dientes No vuelvo a comer tanto mango Larín, ya me voy y te voy a dejar de encargo que cuides a tu primito Hola, primito Ay, ya vino mi primito que todo me arruina Primito Juguemos a la lucha Primo, por favor no me desordenes la cama Me ha costado mucho arreglarla Primito, primito Miremos Netflix Deja ese televisor ahí Yo no sé ni cómo has hecho para destrabarlo Primito, ¿y si jugamos con tu teléfono Free Fire? No, no te voy a dar la clave Pero por favor no me lo vayas a golpear Se me cayó No, no, primito Tal vez así deja de chingar Ahora les voy a enseñar a hacer Coca-Cola de gelatina Necesitamos una Coca-Cola y una cola champán Necesitamos gelatina sin sabor Mucha gelatina para que nuestras sodas queden bien duras Echamos las gaseosas a herver Luego de que herve Apagamos el fuego Le echamos la gelatina sin sabor Y revolvemos Luego que se enfría Le echamos a la botella Ahora las metemos a la refri por toda la noche Después de que pasaron en la refri toda la noche Las abrimos De ahí le ponen a viñeta Y les quedaría de esta manera Yo hice una Coca-Cola Pero la Coca-Cola le metí de otra marca a la gelatina Y me quedó un poco despolvoreada Pero de sabor sabe igual que una Coca Tres cosas que hacíamos de niño Tratar de bajar las cuatro puntas de un lapicero de cuatro colores Cuando te agarra la tarde y te pones primero los zapatos Intentas ponerte un pantalón con los zapatos puestos Tomarte la gaseosa desde la tapita y sentirte muy malo Un día venía Larín de trabajar Y vio que su perrito tenía el oro de la vecina Ay Moli ¿Cómo pudiste haber matado el oro de la vecina? Hoy así como es esa vieja me lo va a venir a cobrar Ah ya sé Se lo voy a ir a poner en la jaula a la vecina Así ella va a pensar que el oro falleció en la misma jaula La vecina va a pensar que aquí falleció el lorito Hoy sí no se va a dar cuenta Me voy a ir a descansar un rato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué está llorando mi mujer? Amor y por qué está llorando Amor es que se murió la vecina Amor y de qué murió si esa mujer se miraba bien llena de vida Es que anoche se le murió el oro Y hoy en la mañana lo enterró Y resulta que cuando vino de trabajar Encontró al oro en la jaula Y le dio un ataque al ver al oro metido en una jaula de regreso Un día estaba Larín vendiendo sandías Y a buen precio Sandía de la mejor Amigo me puede vender la mitad de una sandía No amigo no le puedo vender la mitad de la sandía Solo la sandía entera porque así me lo indicó mi patrón No hágame el favor Véndame la mitad de una sandía Que no se puede amigo El patrón no me ha permitido vender la mitad Es que no le creo amigo Voy a preguntarle su patrón para salir de la duda Ay este señor sí jode Pero le voy a preguntar al patrón Está bien Ahorita le voy a preguntar a mi patrón Pero Larín no se dio cuenta que el señor iba detrás de él Patrón Sí Allá afuera hay un imbécil que quiere que le vendamos la mitad de una sandía Ah patrón Y este caballero dice que si le vendemos la otra mitad Ay mi pendejo Ay mi pendejo Larín probemos dulce mexicano Sí démole yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico y pinta la lengua Ahora voy a probar Donitas con salsa Valentina Y yo voy a probar este rancherito Gente me gustó todo Si eres mexicano comenta una bandera de México en los comentarios Mamá tengo una gran sed Ay Larín en la refre y agua No voy a estar tomando coca como siempre No mamá ya no tomo coca Es más ahorita me voy a servir un poquito de agua Ves que solo pensas en tomar coca y no agua No mamá de seguro esa agua está embrujada Esta es la real Esta sí Según son las ganas de tomar coca Que has confundido el agua con una coca No mamá para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón Sí llamero lo vas a dejar Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca cola? Esto no me puede fallar Mamá mira voy a tomar agua directo de la manguera No puede ser Todo se transforma en coca Larín tráeme una cuchara para endulzar el café Mamá aquí no hay nada ¿Estás seguro Larín? Sí mamá estoy segurísimo ¿Ves que nada encontrás? Aquí están mira Demasiado mano Todo me toca hacerlo a mí en esta casa Ay no y por qué me habrá salido tanto en el mercado Larín alcanzame los lentes Mamá pero aquí no hay nada ¿Y esto qué es Larín? Pero ni yo que estoy perdiendo la vista No estoy tan ciega como vos Larín tráeme las medicinas que me duele la cabeza Mamá aquí no hay nada ¿Ves que no mirás Larín? ¿Y esto qué es? Demasiado todo me toca andarlo trayendo a mí Larín tráeme la cartera Necesito pagar el pan Mamá aquí no hay dinero Trae esa cartera para acá ¿Y este dinero qué es Larín? Demasiado con vos Pero si yo revisé bien la cartera Larín anda a traer la moli que ya le tengo la comida lista Mamá pero la moli no está Estás tan ciego que no te has dado cuenta que la tenés en el hombro Imposible ni que ella fuera un loro Mira tu hombro Imposible Larín mira como me dejaste el jabón de olor Ya viene de cortarme el pelo mamá Larín te bañaste bien ¿verdad? Porque siempre andas dejando pelos por todos lados Mucho mucho más tarde Larín mira como me dejaste el jabón de olor Yo recuerdo haber limpiado bien el jabón Mira hasta en los vasos andas dejando pelos ¿Y en qué momento llegaron esos pelos ahí? Mira como me has dejado mi presto barba Yo que recuerdo me quité los pelos de arriba no los de abajo Y mira también como dejaste la almohada llena de pelos Yo no recuerdo haber ido a acostarme a la cama Y mira Larín como dejaste el baño de tapado Yo mejor voy a limpiar esas cosas porque si no mi mamá saca un mono Seanle un deseo que por cada vez que mi mamá me pegue me de 100 dólares Deseo concedido Larín Larín que hacía este examen reprobado en la basura Yo lo tiré ahí ¿por qué? Y esas son maneras de responderle a tu madre Oh si funcionó Larín y no pensás lavar los trastes No a mi no me gusta lavar trastes No me levanté la voz Si 100 dólares más Mamá me ensucié la camisa blanca Larín ¿por qué ensuciaste la camisa blanca? Como no sos a vos el que te toca lavarla Entra no te voy a hacer nada Yo sé que si me va a pegar pero hoy es el día que me vuelvo millonario ¡Queden 3 que no te voy a hacer nada Larín! ¡Quédense pedirle Larín! ¡No! No! ¡No! 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 Mamá ¿y este anillo de quién es? Larín no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tus medidas y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera pero yo me lo voy a poner No me pasó nada ¿Mucho mucho mas tarde? Mamá, se me quedó trabado el anillo No, pon el dedo, te le voy a echar agua Mamá, me duele Ay, no, mejor te voy a echar risa para que te haga espuma Ay, me duele, no vale más Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Lari ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar trastes Sí, sí, con eso pueda que salga Ay, me duele Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos Ay, mi dedito Vaya, Larín, cuando nos subamos al bus, le decís al chofer que tenés cuatro años Porque si le decís que tenés cinco, nos van a cobrar el pasaje Sí, sí, está bien ¿Y cuántos años tenés, niño? Cuatro ¿Y cuándo cumplís los cinco? Ah, ¿cuándo me bajé del bus? Larín, ¿y por qué no estás trabajando? Mamá, pero es que se acabó la arena Lo que pasa es que no me pedís arena, mira cuánta tengo aquí, ve ¿Cuánta más arena necesitas? Pero ya no hay cemento No te preocupes, Larín, aquí tengo todo el cemento del mundo que necesites Pero la grava, esa sí ya se acabó ¿Que necesitas grava? Aquí tengo demasiada grava, ¿cuánta más necesitas? Mamá, pero no hay agua para hacer la mezcla ¿Que no hay agua? Mira cuánta agua tengo aquí Sí, pero los ladrillos ya se nos terminaron ¿Y cuántos ladrillos necesitas para comenzar a trabajar, Larín? Mamá, pero no tenemos cubetas para llevar el cemento para arriba No necesariamente necesitamos una cubeta para llevar el cemento Yo mejor me pongo a trabajar porque si no mi mamá termina la casa y no voy a ganar nada Alfredo, anda a comprarme huevos a la tienda Ah, está bien Alfredo, anda a comprarme un consomé a la tienda Ya voy Alfredo, Alfredo Traeme pan, sardina, cereal Deseo que mi mamá deje de mandarme a hacer cosas a mí Y ahora mande solo a mi hermanito Listo, deseo concedido Larín, anda a traerme una coca a la tienda Ya voy Larín Larín Ya voy Quiero harina Quiero salsa negra Quiero una maruchan Quiero harina para pastel Larín, anda a botar la basura No ¿Y por qué no, Larín? Porque estoy lavando los trastes Ah, bueno ¿Hay botar la basura cuando terminé? Sí, sí Yo voy Niños, por favor, mañana quiero que vengan con el cabello recortado Sí, maestra Al día siguiente Ey, yo no me corté el cabello Ni yo tampoco No, hombre, si esta maestra ya ni mira Como ya escuché que no se cortaron el cabello Se lo voy a tener que cortar ¿Cómo? No, no, abra Y esto les espera a ustedes dos Hoy solo falta vos, Larín No, 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 abra Extraño a Larín cuando comía mango con chile y tajín Ah, con que extrañan que coma mango Vamos a romper nuestra alcancía de mango Mangos, 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 mangos Chile, tajín, limón, sal Mango querían, pues comamos mango El problema no es cuando entra, sino cuando sale Ay, me quemé Yo te protegeré Yo te protegeré Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger Me voy a comer mis papas Hola ¿Y a este qué le pasa? ¿Qué se está comiendo mis papas? Y no para de comerse mis papas Este no tiene nada de respeto Están buenas, ¿verdad? Y para terminar, el desgraciado se comió mi última papa Mejor me voy de ti Este infeliz se comió todas mis papas Mejor voy a pedir un Uber Esto quiere decir que todo el tiempo me estuve comiendo sus papas ¡Mi marido! ¿Y qué hago? Rápido, andate para el sótano Rápido, rápido, entra al sótano Amor, ¿y por qué estás entoallada? Ay, mi amor, es que te estaba esperando Uy, qué oscuro está aquí Y si eso le pasó a la amante anterior ¿Qué me espera a mí? ¿Otras mamás? Mamá, me hice una herida Rápido, vamos al doctor Rápido, apurémonos antes de que empeore Mi mamá Mamá, me hice una herida ¿Cómo que te heriste? Estresa manos para acá Yo te voy a curar esa herida Te voy a echar alcohol novena No, no, alcohol no Que traigas esa mano Te estoy diciendo No, no, arde Esto te pasa por allá jugando Y no hacerme caso Arde, ya, ya, ya ¿Qué traigas? Te estoy diciendo Todavía me falta echarte limón para curarte No, limón, no Y hágale huevo Que así como le hizo huevo para estar jugando ahí Hágale huevo a la curación Y trae la mano que todavía te falta la pomada Y tomaste esta pastilla Porque después va la inyección ¿Cómo? Cuando estudiaste electricidad en línea Bueno familia Ya arreglé la caja térmica Ya pueden conectar todo Al fin voy a licuar los frijoles para el almuerzo Pero si todo arreglé bien ¿Por qué le pasó eso a mi mujer? Y yo voy a conectar el wifi Voy a revisar bien esa clase Que quizás no puse mucha atención Voy a encender el ventilador Quizás dejé algo mal conectado Tengo que arreglarlo Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera de ayudarle Pobrecita mi mamá De tantas cosas que está haciendo Que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo Bueno voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo Esto mi mamá me lo va a agradecer Mucho mucho más tarde ¡Lari! Vos metiste el pantalón negro de tu papá Donde tenía el agua con la lejilla Poya gente Por hacer un bien hice un mal ¡Ay! Me picó una tarántula Mamá me mordió una tarántula Papá me siento mal Me picó una tarántula Siento calentura Mamá me estoy sintiendo mal ¿Qué hago? Papá Nadie me escucha Amor y qué le pasó al harín Mi hijo Siempre debes estar pendiente a tus hijos Cuando te mudas de la casa Mamá subimos los sillones al carro Sí súbanos al carro Sí súbanos al carro Voy a llevar los vasos, los platos y las joyas Vámonos Sí vámonos Para no ir aburridos en el viaje pongamos música Mamá se cayó la cocina Se cayó la cocina Se cayó la cama mamá Los sillones mamá Se están cayendo las cosas It's magic Vale, vale Ya se cayó todo mamá Ya se cayó todo Mucho, mucho más tarde Larín descarguemos las cosas Y las cosas Larín Mamá te he venido gritando desde hace una hora que se nos cayeron las cosas Pero por venir escuchando música no me oía Deme el tambo señora En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina Ves Alfredo Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina Este sí es metido Lo hace solo para quedar bien con mi mamá Yo voy a tender la ropa señora Muchas gracias Larín En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa Ves Alfredo Vos tenés que aprender a ser como tu amigo Él lava y tiende su ropa No como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca Este es un gran metido En la casa de él ni hace nada Y aquí quiere venir a hacer de todo Larín Ponerle el aluminio a la cocina Chaylon Dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere Listo Te voy a dar este guante de aluminio Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa Ponerle aluminio a las papas para hornearlas Ahora ponerle aluminio al pollo para que se mantenga caliente ¡Oh no! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ay qué calor! Sí mamá Yo estoy sudando demasiado Sí hijo Con este calor que está haciendo Pongo este pollo crudo aquí encima de la lámina y se cocina Mamá no seas tan exagerada ¿Y cómo pasó eso? Es más voy a poner a herver agua Ni que fuera cocina esa lámina mamá Mira cuánto calor está haciendo que ella hirvió el agua ¿Y cómo es que está hirviendo el agua si no hay juego? Es más con este calor ya me dieron ganas de hacerme un huevo estrellado No Eso ya es imposible Para que veas que hay mucho calor Esa lámina parece cocina según este calor Es más Larín con este calor me voy a freír unos plátanos Ahí me los cuidas Larín voy a lavar los platos Está bien mamá Larín calcetín Ey no me estés diciendo así Se me quemaron Y todavía dejaste que se te quemaran los plátanos Larín No mamá es que está haciendo mucho calor Ya me voy mamá ¿Y este por qué está vestido igual que yo? Mejor me voy a cambiar Hoy sí Ya me cambié Y otra vez tiene la misma ropa que yo Mejor me cambio Estas fachas no creo que las tenga Imposible Hola Larín Y lo hizo otra vez Hoy sí Esta es mi última ropa Ya me cansé de verte pareciéndote a mí Vamos a ver si así me querés seguir imitando Ey amigo ¿Y por qué le hizo eso? Es que no soporto ver gente falsa en mi vida Mamá ¿Puedo ir a la piscina de mi vecino? Sí anda hijo Ya vine mamá ¿Y por qué venís sin dientes hijo? No nada Al día siguiente Mamá ¿Puedo ir a bañarme a la piscina del vecino? Es que ahora ponen el tobogán grande Está bien hijo anda Ya vine mamá Hijo ¿Y qué te pasó? ¿Te golpearon o qué? No nada Al día siguiente Mamá ¿Me puedo ir a bañar a la piscina del vecino? No hijo porque mirá siempre vení golpeado Mamá por favor Ahora le echan el agua Hoy es el cumpleaños de mi mamá Y de regalo le voy a dar todos los billetes que he ahorrado Los voy a pegar uno con otro Los voy a meter en la cajita Y cuando empiece a sacar Va a sacar todo el dinero para que se compre algo ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que lo muerda! Aquí está mi regalo mamá Gracias hijo ¡Que abra el regalo! ¡Ay muchas gracias hijo! ¡Es dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi dinero! Todo y a todos nos sale mal Siempre Y si así es mi mamá ¿Qué pueden esperar de mí? ¡Ay! ¿Y qué pasó? Larín la tortilla se está quemando ¡Ay ahorita le apago el juego mamá! ¡Ay se quemó! ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono ¡Revivime! ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio Y ponete a hacer deberes Está bien mamá Larín yo ya me voy Ahí dormís el niño ¡Sí mamá! Pito pito Bueno tengo que dormirlo Es la única manera para salir con mis amigos Mucho mucho más tarde Al fin se durmió Hoy es mi momento de irme ¡Qué fácil fue dormirlo! ¡Ay no! Lo que faltaba Me está doliendo el estómago Me hizo daño la comida Pero es un pedito Me lo voy a tirar suavecito ¡Ay no! 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 Gracias por ver el video.